Hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, saludos, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas una vez más a este su canal que pones gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno mis amores, hoy estoy aquí dentro de la tienda de Walgreens, o bueno, mejor dicho, voy llegando por aquí a la tienda de Walgreens y les quiero contar que voy a hacer, voy a estarles compartiendo las ofertas que tenemos para lo que viene siendo esta semana del 7 de agosto hasta el 13 de agosto. Buena semana en Walgreens y les tengo una oferta buenísima, buenísima, buenísima por aquí, así que pues bueno, tomen ustedes el asiento donde quieran que vamos a comenzar con estas ofertas. Bueno, antes que todo y primero que nada les voy a recomendar que revisen sus aplicaciones de la tienda de Walgreens en su celular o su computador ya que nos estuvieron dando un cupón de lo que viene siendo, gasta la cantidad de 20 dólares, recibes 5 dólares en lo que viene siendo 5 dólares en puntos o gasta la cantidad de 50, recibes 60 y recibes 15 dólares en puntos. Bueno, por aquí otra oferta que te quiero compartir es una oferta de los productos estos de aquí, dice por aquí que nos van a estar dando lo que viene siendo hasta agosto 27, 5 dólares en un cupón cuando nosotros gastamos 20 dólares en selectos productos de cuidado personal. Otra oferta también que les quiero compartir por aquí es la oferta de los productos del P&G. Tenemos una oferta todavía que está continuando esta semana que dice que cuando nosotros gastamos la cantidad de 15 dólares en productos del P&G vamos a estar recibiendo un registry reward, creo que les dije un extra box, no, un registry reward de 5 dólares. Entonces pues bueno, hay varias ofertas que se están juntando por aquí y les voy a estar mostrando una de estas ofertas también para que ustedes pues se vengan con todos los poderes, sale uno de los productos que vamos a poder aprovechar va a ser estos productos de aquí. Estos están por el precio de 2 por 12 dólares y tenemos cupones manufactureros para estos productos. Pero recuerda que la oferta del P&G gasta la cantidad de 15 dólares y vas a recibir lo que viene siendo 5 dólares en un registry reward. Así que pues bueno, esta oferta de aquí es parte de los productos del P&G y varios de estos productos tú te puedes dar cuenta que son productos del P&G ya que tienen este logo de aquí en la parte trasera. Así que pues bueno, estos productos también puedes combinarlos con otras compras, otros productos del P&G para poder aprovechar. Les voy a mostrar una oferta que va a estar buenísima, quiero que revisen sus aplicaciones de impota para que puedan ustedes ver los reembolsos que tenemos para estos productos en lo que viene siendo la oferta del dial, ok. Los productos del precio de 2 por 8 dólares, aparte de eso para estos cupones tenemos un cupón de 2 dólares en la compra de 2 pero la oferta esta semana dice que cuando nosotros compramos la cantidad de 3 productos vamos a recibir 5 dólares en un registry reward. Así que aquí 2 nos van a cobrar a 8 dólares, el tercero nos cobrarán a 4 dólares. Por los 3 se nos hace un total a pagar de 12 dólares. Vamos a estar descontando el cupón de 2 dólares pagando por esta oferta 10 dólares. Oferta que se puede pagar con puntos. Aparte vamos a estar recibiendo lo que viene siendo 5 dólares por parte de Walgreens, dejándonos estos productos por el precio de 5 dólares. Ahora, revisen sus aplicaciones de Ibota, ya que en Ibota tenemos reembolsos de 1 dólar para estos productos, así que vamos a estar recibiendo 1 dólar, 2 dólares y 3 dólares por estos productos, dejándonos al fin del día esta compra por el precio de 2 dólares o 66 centavos por cada producto. Así que si ustedes todavía no se han descargado la aplicación de Ibota, pues qué esperan para hacer esta, pues para bajar esta aplicación. Miren, ahorita que estoy aquí, de una vez les voy a explicar esta oferta de los productos de el, de el, ¿cómo se llama? Del Head & Shoulders. Si es que ustedes ya quieren hacer esta oferta, vamos a hacer una oferta porque así quedan a buen precio, ¿ok? Bueno, como les digo, miren, en esta oferta vamos a estar recibiendo, recibiendo por gastar la cantidad de 15 dólares, un registro y reporte de 5 dólares, ¿verdad? Entonces, solamente al comprar 2 no completamos porque están en 2 por 12 dólares. Vamos a sumar uno más, serían 12 dólares, el tercero nos cobrarían a 6 dólares, sería un total de 18 dólares por los 3. Tenemos un cupón y los libros del P&G de 3 dólares, que vamos a poder utilizar para estos productos o en la aplicación también. Bien, después de usar ese cupón, vamos a pagar la cantidad de 15 dólares, pero ¿qué vamos a recibir aquí? Aparte de la oferta de gastas, si te dan 5 dólares en un registro y reporte por parte del P&G, también tenemos una oferta en estos productos. Que la oferta dice, compra la cantidad de 3, recibe 5 dólares en un registro y reporte. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Serían 12 dólares más 6, 18, menos el cupón de 3, pagaríamos 15, pero nos van a regresar 10 dólares, 5 por comprar 3, 5 por gastar 15, quedándonos estos productos por 5 dólares o alrededor de 1 dólar y 66 centavos cada uno de ellos, que se me hace un excelente, excelente precio. Ahora, miren, hay una oferta que yo les quiero compartir aquí, que esta oferta está buenísima, buenísima, buenísima. Miren, este, y para esta oferta vamos a estar comprando los siguientes productos. Esta oferta también es de la oferta y está dentro de los productos de P&G. Los productos que están incluidos dentro de la promoción de la semana son los productos de China. Estos productos dice, gasta la cantidad de 30 dólares, recibes 10 dólares en un registro y reporte. Pero, para esta oferta también está lo que viene siendo incluida la oferta de los productos del P&G. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a estar adquiriendo para estos productos un producto de estos del Thai. Estos productos, cada producto de los que les voy a estar mostrando porque incluyen otros, están por el precio de 12 dólares con 99 centavos. Entonces, al comprar 3 por 12.99, se nos hace un total de 38 dólares con 97 centavos. Pero, ¿qué es lo que vamos a estar agregando aquí? Aquí vamos a estar agregando los productos del Bounty. Estos productos del Bounty, vamos a estar agregando dos productos de estos porque, revisen en sus aplicaciones, yo para estos productos tengo un cupón de 8 dólares, ¿ok? De 8 dólares en la compra de dos productos de estos. Así que, pues, bueno, miren, como les digo, se comprarían dos productos de esos y se comprarían un producto del Thai por estos tres productos antes de los cupones que vienen siendo 12.99, más 12.99 y más 12.99. Esta oferta es una oferta 100% digital. De hecho, las ofertas que les estoy mostrando ahorita son 100% digitales para que ustedes las puedan aprovechar. Entonces, 38.97 nos quedarían los tres productos, menos cupón de 8 y menos un cupón de 2 dólares para este producto digital, que son los cupones que vamos a estar utilizando. Y voy a estar agregando mi cupón de gastas 20 y te dan 5 mil en puntos para esta oferta. Si ustedes tienen algún PERC, agreguen ese PERC y pueden combinar con el DIAL, por ejemplo, para subir más su valor en caso de que ustedes no tengan todo el valor completo de su PERC, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a estar, este, bueno, primero vamos a descontar esos cupones. Por esta oferta se pagaría después de los... 28 dólares con 97 centavos, pero ¿qué me van a estar regresando? Me van a regresar un registro de 10 dólares por esta compra. Ahí me quedarían en 18 dólares y centavos. Y aparte me van a regresar 5 dólares en un registro de Word por gastar 15. Y aparte, mis 5 dólares por gastar 20 dólares. Al fin del día, estos productos, estos tres productos, me van a estar cada uno por el precio de 2 dólares con 99 centavos. Después de reembolsos, después del registro de Word y después de todos los productos, después de todo lo que me regresan. Así que esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. No pueden dejar pasar esta oferta. Realmente es una oferta espectacular que ustedes pueden aprovechar. Ahora, el cupón para los productos del Bounty es un cupón que dice Only For You. Este cupón, lamentablemente, no lo tienen todas las personas. Entonces, cuéntame en los comentarios si ustedes tienen este cupón o qué cupón les tocó para yo más o menos así darme cuenta de que si todas van a poder aprovechar esta oferta o necesitamos hacer una oferta diferente para ustedes. Ok, dependiendo del cupón que ustedes tengan, vamos a poder aprovechar estas ofertas. Y bueno, por aquí, antes de que se me pase, compartirles esta oferta también que tenemos esta semana. Este, en caso de que ustedes por aquí ocupen este jaboncito, es esta oferta de, eh, ¿dónde está? ¿Dónde están? A ver los productos. Estos, y son los productos de los Arm & Hammer. Estos productos vuelan. Estos están por el precio de un dólar y no veintinueve centavos. No necesitas cupón, no necesitas absolutamente nada para llevarte estos productos. Usualmente estos productos, el precio regular es de siete dólares con cuarenta y nueve centavos. Pero esta semana lo tienen en ese valor. Así que si ustedes quieren aprovechar, pues arránquese con todos los poderes para que vengan por estas ofertas. Y bueno, mis chicas y mis chicos, como les digo, pues, este, la cosa se pone súper buena esta semana en la tienda de Walgreens. Así que hay que arrancarse con todos los poderes para poder aprovechar cada una de las ofertas. Déjenme saber aquí en los comentarios, pues, ustedes qué oferta planean hacer. Y, este, vamos a estar también, ay, permítame, voy por acá. Vamos a estar también, eh, haciendo un videíto por aquí adicional para que estén pendientes del canal. Para irnos en vivo desde, este, una tienda. Les tengo buenísimas ofertas. Vamos a aprovechar. Vamos a tratar de ver qué productos nos podemos sacar a un buenísimo precio. Así que, pues, bueno, mis amores. Sin más que decir, yo me despido. Que tengan un excelente y maravilloso día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye. Bye.